Toma carrera Facu, descarga con Edi Tavares que era tendido el base argentino en el rectángulo de juego, Edi también. Clevin Hanan falta de Machulis, dice, quedó Campasso tirado. Claro, en la cara. Un golpe en la cara. Un golpe Facundo. En el intento de asistencia. Sí, se había complicado de alguna manera por el movimiento porque no encontraba descarga. Campasso, ah no, el tobillo. Tobillo izquierdo. Tampoco estuvo atento la recepción de Edi Tavares, por lo menos de manos. Fuerte dolor de Campasso, lo quiso ayudar Machulis al pie de Clevin Hanan. Sí. Y ahí es donde decide, estaba decidido atacar el canasto. Ahí pisa el pie, se le dobla y decide jugar para Tavares. Tavares que estaba realizando un buen corte. Al usuario Campasso. Directo, sí señor. Una mince, suponemos que el doctor Borso... Es mala suerte para Lazo y para el partido, naturalmente, porque el arranque de Facundo había sido demoledor. Sí. Se había sido... No puede pisar Campasso. Apoya apenas su tobillo. Esto es de mucho dolor. El médico lo hace pisar para que no pierda la movilidad del tobillo en medio de la lesión. Gracias.